¡Let's go! ¿Quiere que encante yo? ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Sexo! ¡Menición! ¡Una fe de destas fuera de prisión! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Una fe de destas fuera de prisión! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Apreste roda a tu cabeza y donde te abrigé! ¡Que chucha, mi amor, Francisco, Rosario o cualquier otro juego! La cabeza rodea tu cabeza, y no te deja libre La cabeza rodea tu cabeza, y no te deja libre Márcame un beso como fuego Sólo tienes en la pinta de huevo La cabeza rodea tu cabeza, y no te deja libre La cabeza rodea tu cabeza, y no te deja libre Destruir, destruir Voy por la calle, batiando nata Intenta la vuelta, me busco meta Me levanto las miradas, solo ojos que no ven nada Hay que esa gente, mi Dios, la quiero ver sus calles Puedo papar Te amo, la cabeza rodea tu cabeza, y no te deja libre Que lo hago, porque lo hago, porque lo hago, porque lo hago Te amo, que lo hago, porque lo hago, porque lo hago No hay mucho movimiento, pero todo está muerto La gente no se va, no entiendo a mi brazo de veros No sé que se sigan por esta niña de asfixia No sé que se sigan por esta niña de asfixia No sé que se sigan por esta niña de asfixia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!